Hola, ¿cómo están a todos? Un gran saludo en este día, lunes. Les quiero decir lo mejor, vamos a hablar de amor, relaciones, con una persona y una terapeuta argentina que se va a conectar ahora. Pero antes de empezar, quiero leer una frase que encontré, que introduce todo el tema que vamos a hablar. Dice, no pienses que el amor tiene que ser permanente, de ese modo tu vida será más bella, porque sabrás que hoy están, que estás juntos, pero que quizás mañana tengas que separarte. El amor llega a tu hogar como una brisa fresca y fragante, lo llena de frescor y de fragancia, permanece allí mientras la existencia se lo permite y después se va. No deberías intentar cerrar todas las puertas, porque en tal caso esa misma brisa fresca se convertirá en un aire totalmente viciado. En la vida todo cambia y el cambio es maravilloso, te proporciona cada vez más experiencia, más conciencia y más madurez. Bueno, este es el libro de Aprender a Amar de 8, y esa es una frase que aparece ahí que no hace demasiado sentido que el amor es así, el amor es así. Y bueno, antes de introducir el tema me gustaría que pudieran dejar sus comentarios, sus preguntas para poder iniciar el apego, relaciones y un poco más. Bien, voy a conectar ahora con Claudia para que comencemos este like. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Pero yo soy Carla. Carla, perdón, perdón, dije Claudia. Está bien, para el inconsciente es lo mismo igual. Sí, sí, y ya está. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí leí una frase de Osho, no sé si la escuchaste, pero... ¡Algo escuché! Sí, que básicamente dice, no pienses que el amor tiene que ser permanente, de ese modo tu vida será más bella. Es verdad, la vida es movimiento. Así es, y con esto de los apegos, que yo hoy día siempre he dicho, esto debería enseñarnos en los colegios, Dios mío, tantos problemas que nos evitaríamos si conociéramos nuestro estilo de apego, si conociéramos la forma en que nos relacionáramos, si tuviéramos inteligencia emocional. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué te pasa con este tema? Lo mismo, me parece que tenemos un modo de amar un tanto extraño, que no conocemos realmente el amor, me parece que no conocemos el amor, este amor sin condiciones, ¿no? Me parece que hasta los padres ponemos la condición a los hijos que sea feliz, ¿no? Que a veces no estamos tan disponibles a acompañar con el corazón abierto al destino de una pareja, de un amor, de un padre sufriente, de un hijo. Entonces el apego es algo tan profundo, es algo que muchas veces nos cuesta desligar tanto del amor. Entonces, bueno, a veces se los confunde como contracara, pero en realidad son dos fenómenos que deberíamos, ¿no? Intentar dar a cada uno su lugar, porque el apego también nos permitió sobrevivir de niños. Sí, sí. Yo creo que lo principal acá es que muchas veces Disney, Hollywood y la publicidad, adhiero, ha hecho, ha normalizado el apego como si fuera el amor. Entonces mucha gente cree que está bien decir, tú eres mi todo, sin ti yo muero, o las mismas canciones románticas. O sea, yo me acuerdo, y esto es real, una vez mi marido me dijo, yo te necesito. Y yo le dije, ¿me volvés a sentir eso? Y yo te golpeo. O sea, a mí quererme, no me necesites, ¿no? Digo, qué loco eso. O sea, esto de la necesidad es muy fuerte. Tal vez que yo no me veo, pero vos, ustedes nos ven bien, ¿no? O sea, ¿está todo bien? No, sí. Yo por lo menos sí. Genial. Bueno, igual yo no necesito verme, así que está todo bien. Pero sí está eso de dejar con el otro algo que es nuestro, ¿no? De poner en el otro esto de, no sé, uno atiende en la consulta gente que dice, si me deja me mato, ¿no? Este amor coercitivo que no hemos aprendido a sanar, ¿no? Esta búsqueda de la madre en la proyección de la pareja, de los amigos, de los afectos, ¿no? Un apego que nos permitió sobrevivir, porque también está bueno reconocer, ¿no? De dónde viene esto, o sea, está bueno tener la humildad de decir, ok, y es cierto, yo sin un otro no estaría vivo. Pero, a medida en que yo voy creciendo y que van confiando en mí, ¿no? Mis padres, mis cuidadores, de que mi independencia se va desarrollando, ok, ya no me hace falta este nivel de apego. Y muchas veces ese niño herido, que en ese transgeneracional no ha podido tomar tal vez la vida como vino, sale al mundo exigírselo a una pareja, a un docente, a un amigo, a una suegra. Bueno, y ahí es donde me parece que empieza el desorden, porque el primer apego, el del bebito, nos permitió sobrevivir, no estaría tan mal. Pero el de más grande, sí. Sí, yo pongo un ejemplo. La teoría del apego habla de que existe el apego seguro y el inseguro. Ya, el seguro, en el fondo, el apego normal, que está bien y que te permite sobrevivir. Pero el inseguro es aquel que se llena de ansiedad, por ejemplo. Está neurótico. Claro, neurótico, que sin la otra persona no vive, y es un malestar muy fuerte en el cuerpo. Entonces, seguramente te llegan a la consulta muchas personas que han terminado una relación y se sienten muertas en vida. Entonces, probablemente esos son los apegos ansiosos. Y yo pongo este ejemplo. Por ejemplo, mamá, papá, si tú estás viendo esto, recuerda y piensa cómo reaccionas cuando tu hijo se enfrenta a un peligro. Porque si tú reaccionas con ansiedad, reaccionas con estrés, tú le transmites esa energía al niño. Y el niño no tiene lenguaje para interpretar, ah, sí, mi papá en realidad es un poco dramático. No, no hace ninguna de las interpretaciones. Lebró un espejo. No, obvio. Exacto. Solo absorbe con una esponja esa ansiedad y lo ve como algo normal. Y después lo repite de adulto. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, tú lo has visto, me imagino, con algún paciente o algo, que el sufrimiento de ansiedad, yo diría que el número uno hoy día con la depresión. No sé si te ha pasado verlo. A ver, hay algo que tiene que ver con esto de la repetición hacia los adultos y el sentido de pertenencia, ¿no? A mí me gusta pensar que no hay personas malas, hay personas con programas muy complejos en sus cabezas, ¿no? Entonces, programa, instalado de audiencia, portal, si a mí me permitió estar vivo la neurosis de mi mamá, yo soy una neurótica justificada y está muy bien. Entonces, hasta no hay una toma de conciencia de que a mí la neurosis de mi madre y de mi abuela y de mi bisabuela me han permitido estar ilesa hoy y pasando la vida a las generaciones que vienen, no hay un entendimiento por parte del inconsciente de que esto está mal. Entonces, yo llevo a mucha honra esa neurosis a cuesta. Entonces, poder entender muchas veces de dónde viene está buenísimo, porque si no, repetimos porque no miramos, repetimos porque duele y repetimos porque nos dio la vida eso. Entonces, para el sistema, muchas veces el síntoma, que hoy puede ser el apego, me permitió sobrevivir. Entonces, digo, el 97% de nuestras conductas puede venir del árbol genealógico, del proyecto sentido de mi mamá, que le pasó a ella cuando yo estaba en su panza, de los que creemos en vidas pasadas también, de mi propia cronología. Entonces, digo, todo está al servicio de la vida, aunque no lo entendamos, ¿no? Entonces, a veces hacemos, uno puede, como vos decís, ¿no? Uno puede conocer a alguien en el marco de una consulta y puede decir, ¡Ey, qué pasa con sus celos! ¿Qué pasa con este amor privativo en donde yo no sé amarte dentro de tu libertad? ¿Qué pasó con la pareja a medida que se fue desarrollando a lo largo de los siglos? Y yo no he sabido encontrar un buen lugar a la par de un hombre, de una mujer que me ame. Entonces, hay un amor del apego que sí es verdad, no sabemos compartir, no sabemos ponernos a la par. Pero tal vez haya estos apegos que vienen del árbol y que entender que mi vida ya no está en peligro sin la neurosis de mamá sea el primer paso. Pero digo, no nos lo cuestionamos eso. No, y yo creo que también para ser bien, para ejemplificar todo esto, personalmente yo viví un apego ansioso. Yo lo viví por muchos años. Y algo normal que sucede, pero cuando no nos hacemos cargo de nuestra psicología, de nuestra historia, de nuestras cadenas, probablemente podemos vivir con eso toda la vida. Pero llega un momento en la vida donde ya sea por dolor o por insight, porque te diste cuenta, tú lo trabajas. Y yo al trabajarlo me di cuenta y dije, ¿por qué esto nunca lo supe? Como, ¿por qué lo supe ahora? Y es como que, claro, cuando uno se enamora, es cuando abre su corazón a lo que es el amor. Entonces, antes eso no sucede. Y probablemente los otros estilos de apego, como el evitativo, que evita el contacto para no sufrir, le cuesta conectar con un otro y le cuesta enamorarse. Y esa es su karma de toda la vida. Entonces, de alguna manera, yo cuando lo sentí y cuando me enamoré, me di cuenta finalmente de que yo estaba apegado muchas veces a mis otras relaciones. Y darse cuenta de eso. Es que cuánto hay ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay detrás? Porque digo, no sé, yo doy unos talleres de pareja y pienso, digo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el apego? ¿Qué espero yo de una pareja? ¿Qué es la pareja para mí? ¿Quién soy yo dentro de la pareja? ¿Quién es el otro? Dar, tomar, ¿no? Digo, siempre estamos como muy disponibles a recibir, pero no sé si tomamos con la acción que implica el tomar, que no es tan pasivo, ¿no? Tenemos que pensar como un poco más amplio. Digo, vos recién utilizabas la palabra enamoramiento, y digo, ¿qué hay detrás del enamoramiento? ¿No? Esta imagen que yo muchas veces me construyo del otro, con el cual, sin el cual Cupido se quedaría sin trabajo, porque el enamoramiento nos hace volvernos locos, ¿no? Poner más a furor de pie en nuestro estado neurótico, porque, digamos, en ese momento, en esos tres meses, seis meses de furor, en el enamoramiento, uno ve al otro perfecto, ¿no? Entonces eso es genial para el ego, para la neurosis, es una fiesta. Entonces digo, ¿qué pasa con el amor después del enamoramiento? En donde yo entro en contacto con quien vos sos, de verdad. Lo que acabas de decir es lo que me pasó. Finalmente, cuando se acaba el proceso de enamoramiento, es donde inicia el inicio, ya sea de un amor o de dejar ir. ¡Pan, se acabó! Sí. Y el dejar ir no viene acompañado de resentimiento, al contrario, porque el amor siempre da. En cambio, el ego está pidiendo. El amor nunca pide para sí. El amor da. Es como el instinto natural cuando uno está realmente amando, es querer dar. Entonces, cuando uno está pegado... Bueno, guarda ahí, ¿eh? Ahí yo disiento un poquitito de mi mirada sistémica, porque hay algo... Es más difícil, decía Hellinger, saber tomar que dar. O sea, todos somos muy buenos dadores. En el arte del dar, muchas veces, terminamos anulando al otro. Vos imaginate, en una imagen lo podríamos ver, a mí me gusta pensar a la pareja como un sube y baja, ¿no? En donde vamos con pesos complementarios, vamos llevando la vida en esta dinámica, de acompañarnos desde la paridad. Pero si yo doy permanentemente en el juego, en algún momento vos te vas a cantar y eso va a ser mucho para vos. De la dinámica de relaciones, efectivamente, no. Pero yo estaba hablando del instinto natural, de que tú no quieres estar recibiendo del otro. Cuando tú estás apegado, siempre le estás exigiendo al otro. Cuando estás con el amor y viviendo en el amor, tú no estás pensando en qué recibes del otro, porque se da ese balance naturalmente. Tú no estás buscándole el puntito, ah, hoy día no me dio, mañana sí, no sé qué. No, 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 porque ahí... Sí, sí, el otro puede tomar. Porque no es que tenemos un libro de, ok, un té cuando yo estoy enfermo vale a dos sopas cuando vos te resfriás. No, no, no me refiero a eso, sino que muchas veces que vos estés a mi lado, a mí me llena tanto el alma, que yo poder tomar eso hace que se equilibren mis ganas de volver a dar y redoblar la apuesta en el dar. Exactamente. Entonces hay algo que me parece que los seres humanos nos esforzamos en el dar y somos realmente, tenemos muchos problemas para tomar. Tomar la vida de los padres sin cuestionarla, tomar lo que mi pareja es y no lo que yo quiero que sea. Entonces para mí el arte del tomar realmente es muy interesante, porque en el buen nombre del dar, vos fíjate, cuando vos sos muy dador en el vínculo, al otro le pesa. O sea, el otro toma, 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 lo invalidamos. Y en el arte de ayudar incluso, vos fíjate que es lindo ayudar, pero ¿por qué no le damos al otro la otra posibilidad de que se sienta bien cuando nos ayuda? Eso a la larga termina, es corrosivo para la relación. Por eso esto del baile, ¿no? De la danza en la pareja, en el amar, en el ir juntos, en el que vos tengas tu espacio, yo tenga el mío, pero que juntos, nos sentimos mejor. Porque hay algo que es como, que vos lo decías y yo coincido plenamente, en esto de Hollywood. O sea, sabemos, yo estoy casada hace 16 años, que claramente señora, no se estaría dando lo que le pasa a Brad con no sé qué. O sea, el amor es otra cosa. Y es el trabajo. Y también suena raro decirlo, y lo vamos a aclarar, es una cuestión, los griegos, ¿no? Desdoblaban mucho los distintos tipos de amores. Y qué bendición cuando en una pareja está Eros, está Filia, está Ágape, están todos los amores ahí, pero a veces no pasa. Digo, ¿y qué pasa cuando a mí ya esto me empieza a hacer mal? Entonces digo, hay una cuestión de conveniencia linda, pero no de que me conviene estar con vos porque me mantenés. Me conviene estar con vos porque soy mejor persona, porque nos sumamos. Entonces nos conviene porque somos felices. Los griegos desglosaban este concepto de los distintos amores, ¿no? Y digo, ¿soy mejor cuando estoy con vos? O sea, me conviene estar porque yo soy mejor persona cuando estoy con vos. Entonces eso es un amor que construye. ¿No? Entonces hay tanto para hablar de este tema. Yo creo que el amor, primero me parece que no lo conocemos. No sé. Por ejemplo, ¿qué definirías que es el amor? Para vos, ¿no? Yo creo que es más fácil definir lo que no es el amor, porque justamente como está esta confusión y cuando yo hablo del apego, hablo de justamente lo que se normaliza y lo que se ve como el amor. Porque el amor pareciera que es sufrido, pareciera que es para uno, parecía que... Y todas esas cosas que tienen que ver más con el apego que con el amor, porque para mí el amor es un supra sentimiento que está más allá de las emociones, que está más allá de nuestra mente inclusive. Tiene que ver más con la conciencia y tiene que ver con un estado del ser humano natural. El estado natural del ser humano es el amor. La diferencia es que nosotros lo vamos dañando, lo vamos metiendo cosas y oscureciendo y finalmente terminamos siendo niños heridos en la vida y no adultos. Buscando a mamá. ¿Verdad? Sí. Exactamente. A mí, mira, hace unos años escuché que una cordobesa dijo el amor es esa fuerza coherente y cohesiva que mantiene a todos los miembros de un universo en orden. Esa definición cautivó mi corazón, debo confesarlo. Y dije, es verdad, me gusta definir al amor como una fuerza, como algo natural que fluye, ¿no? Por eso digo, yo soy mamá de dos varones y digo, es muy de las madres, sobre todo las madres argentinas, no sé, ¿no? Que decimos, ay, porque lo mejor, no creo que lo conozcamos porque esto de que incluso todos los grandes libros o todas las grandes religiones o la metafísica habla de amor incondicional, ¿no? Y como yo decía antes, es mentira. O sea, todos ponemos condiciones porque el ego está ahí al servicio de vivir en sociedad y está muy bien puesto para algunos momentos. Entonces, siento que no lo conocemos al amor. Porque el amor es esto, ¿no? Es el sentir algo más grande a todo como bien es poder decirle sí a la vida con un montón de sinsabores que no, que a veces son muy difíciles de llevar, ¿no? Entonces, ese amor tan grande, no sé, me parece que todavía no lo conocemos. Me gustaría conocerlo, pero me parece que no lo conocemos. No, y yo siento que también hay diferentes tipos de amor, como lo quieras ver, pero para mí el amor es la misma energía que dices tú. O sea, que pueda tener contextos distintos, pero por ejemplo, yo sentí mucho amor, iba a visitar un asilo de ancianos, por ejemplo, y los ancianos, cuando te hablan de su sabiduría, cuando te hablan toda su trayectoria y que pareciera que son olvidados por esta sociedad latinoamericana, en general, los latinoamericanos no valoran como los orientales, por ejemplo, la sabiduría de un anciano. Al final, es como menospreciarlos por ser mayores. Pero cuando yo lo veía, yo sentía un amor profundo por su experiencia, por lo que estaban haciendo, y yo en ese momento sentí un profundo amor que no había sentido jamás antes de mi vida, y que era el amor, la compasión, la paz que te transmiten una persona llena de sabiduría y llena de consejos con ganas de compartirte sin querer nada a cambio. Entonces, al final del día yo me puedo ver el amor en los niños y en los ancianos más claramente que en ninguna otra. Porque es como que la vida es natural, es como que desde que nacemos nos empezamos a llenar de juicios. qué lindo eso, porque eso no es el amor que yo digo que es del tomar, porque digo, ese anciano y ese niño estuvieron siempre. Quien lo toma, ama también. Quien toma la sabiduría del anciano, quien toma la frescura del niño. Entonces, hay un amor en el tomar que cuando yo tomo a ese anciano le doy vida. Eso digo, cuando hay un exceso del dar en el adulto que se cree que porque maneja una aplicación sabe más que el adulto que no lo maneja. Ahí como yo no estoy tomando del anciano es lo que digo, yo te doy pero te invalido, no te hago digno. El poder tomar del otro da una fortaleza en los vínculos que es enorme. Ese amor viene del tomar, la vida de quien estuvo primero y sabe qué hacer con ella para luego yo hacer una torsión de ese pasado que sabe más y es más grande y es más fuerte y yo luego lo tomaré en mi adultez y lo daré a mis hijos a futuro. Entonces, la vida es un completo intercambio del dar y el tomar. Ahora, si yo no tomo amor de algún lado de mis padres, ¿qué puedo dar? Por eso digo que nosotros tenemos sobre todo los occidentales, coincido con vos, un déficit en el tomar enorme, nos creemos que somos no sé quién. Entonces, no hay como la humildad que muchas veces sí tienen los orientales. Eso yo también lo noto, coincido profundamente contigo. Sí, y que tiene que ver también, creo yo, con la educación. En nuestros colegios no existe educación sobre valores. No existe. En Chile, por lo menos, no existe. En cambio, en Japón, en Canadá, en otros países, te enseñan respeto, como una asignatura. Y aquí, puro irrespeto. Entonces, ahí parte la base de la sociedad para mí es la educación sobre estos temas. Sobre, por ejemplo, el pensamiento crítico, sobre la paz, cómo alcanzar la paz, mindfulness, cómo alcanzar el amor en tu vida. O sea, son materias que deberían enseñar en los colegios y que, si tú te lo empiezas a reflexionar un poco más y dices, ¿por qué no te lo enseñan? O sea, algo le debe servir al sistema que no te lo enseñe. Nos lo quitan. O sea, yo siempre le doy el mismo ejemplo. En el momento en que vos entras al jardín de infantes con tres años, dos años, o niños que van antes exigen al cuerpo ir al baño en el horario del receso. Entonces digo, hay una desconexión con el cuerpo y con nuestro sistema emocional, ¿no? Te caíste. No llores. Ya pasa, ¿no señora? Le duele, déjelo que lo transite y acá estoy. Sí, duele. Acá estoy. No, pero nosotros cortamos eso todo el tiempo. Entonces, fomentamos estos apegos y estos estados ansiosos y neuróticos porque todo el tiempo somos una máquina de censurar ya a los niños cuando entran al sistema, ¿no? Yo me acuerdo el día que llevé a mi hijo más grande que ahora tiene ocho al jardín de tres y él me dijo, chao mamá por esa puerta, me vuelve la imagen. Yo sentía que una parte de él se iba a diluir el contacto con su propia necesidad, o sea, porque los vamos sistematizando. Sí. Entonces, es como, es un trabajo que tenemos que hacer mucho los papás desde la casa, ¿no? Y como sociedad hay algo, hay cosas que no van a la velocidad de Google, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces vos querés que tu marido, tu pareja, ¿no? Que una terapia te traiga 34 millones de resultados en 0,17 segundos. Bueno, eso para el sistema neuronal está costando un poquito todavía. Entonces, bueno, hay que darle un tiempo, ¿no? Los mayores estados de la ansiedad hoy tienen que ver con esta conexión que desconecta, me parece. Nosotros estamos profundamente conectados con algo que no es real, como esto, por ejemplo, una red social, ¿no? Y estamos profundamente desconectados con lo que nos pasa a nosotros. Entonces, estos espacios que nos hacen pensar, ¿no? Que nos generan dependencia, que por lo menos calculo que vas a coincidir conmigo. Nosotros somos simples dadores de herramientas, ¿no? Quien pueda tomarla genial, pero ¿qué podemos repartir en nuestras actividades? Un par de destornilladores, luego cada uno verá si ese destornillador saca el tornillo que tiene incrustado en su corazón, no hay mucho más, no hay otro secreto que eso, el trabajo lo hace uno y ahí, yo creo, y quiero creer que hay una sociedad cada vez más ávida, por lo menos eso espero, de revisarse. No creo que haya muchos caminos, ¿no? O sea, o te revisás o mejoras o le echás la culpa al diablo. Así que bueno, nosotros vamos por el de tratar de revisarnos aunque sea. Sí. Intentamos. Intentamos, y también yo creo que uno de los grandes aprendizajes respecto a eso que tú hablabas del tomar, que es importante, es muy importante el recibir, es también cómo tú recibes el amor que te das tú mismo. ¿Por qué? Sí. Yo puedo recibir una carta y nunca leerla. Pero si yo tomo la carta, implica una acción de mi parte, un compromiso, ¿no? Entonces, yo siempre distingo esto del tomar y del recibir, porque recibir es como, ah, no recibí de mi pareja, ¿no? Él no me dio, no sé qué. Pero digo, tal vez te dio otra cosa que vos no pudiste tomar a cambio. Por eso el tomar es un compromiso hacia la compensación en cualquier vínculo, ¿no? Los padres damos la vida, los hijos la toman y la dan a sus hijos. En la pareja esta relación es desde la lateralidad, entonces ahí sí compensamos como un sube y baja, ¿no? Con un jefe pasa lo mismo que con un padre, él pone el sueldo, yo el trabajo, pero mi jefe siempre está más arriba, ¿no? Entonces, los distintos vínculos, a diferencia también de las relaciones, se compensan en un dar y el tomar que yo te diría que es tan importante como para determinar el éxito o el fracaso de una relación a corto plazo incluso. Porque si ya te digo, si yo no puedo tomarte inválido, y esto piensa, entonces en la familia tenemos algún matrimonio, algún amigo, algo que el hombre dio, dio, dio tanto a la mujer que la mujer camina soltando y dice, no, no quiero más esto, me siento anulada. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pero saliendo un poco de lo sistémico, por favor, lo que quería decir era que tiene que ver con cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. Nosotros tenemos la proyección de lo que vimos en la familia. Entonces, si te díamos una mamá, un papá que no se quería, que se denostaba continuamente, entonces no me enseñó a quererme. Ahora, ¿quién te enseña a quererte? ¿Quién te enseña a darte amor a ti mismo y tomarlo de ti mismo? Porque esa debía ser la energía vital de todos nosotros como seres humanos. ¿Qué piensas de eso? Que el otro siempre, el otro es una proyección de mi mapa mental inconsciente. Entonces, a través del otro, si yo vivo un camino en autorreferencia en donde en vez de echarle la culpa al otro, digo, ok, yo siento que fulanito me destrata o no me valora. Bueno, me está mostrando que yo nunca me valoré. Y ahí otra vez tengo dos caminos, ¿no? O sea, que a mí todo el mundo me maltrato, decir, ok, a ver, ¿qué pasó conmigo? No me dieron un lugar, está bien, pero ya no le puedo echar de toda la culpa a mi papá y a mi mamá, pero ya estoy grande, salí de ese apego. Entonces, a ver, ¿será que el otro me trata como yo me trato? Y como decía Einstein, si no te gusta el mundo que ves, cambia tus ojos y cambiará tu universo. Entonces, ahí cuando el otro me destrata o no me ama o no me da un lugar, la pregunta inmediatamente es ¿por qué yo me destrato a través del otro? ¿Qué lugar me doy en mi vida? Y ahí, cuando yo me hago visible a mi mundo, el otro me da un lugar en su mundo y eso es metafísica. Entonces, somos como un gran compilado de cosas que todo van hacia lo mismo. en el momento en que yo puedo hacerme responsable de mi realidad, puedo cambiarla. Sí. Ahora, respecto a las relaciones y respecto a tu relación que llevas 16 años en pareja, muchas personas pueden estar pensando aquí ¿cómo lo hace Carla para poder mantener el... mantener... ¡Remo, señora! ¡Remo! Está ahí, mira, es ese que puso los corazoncitos, este JPM Mariño es el de los 16 años. ¿Qué podrías decirle a todas las personas que están en una relación larga y que obviamente escuchando apego y relaciones y todo esto, ¿cómo... ¿qué podrías decir respecto a eso? Yo creo que como todo en la vida es una cuestión, viste, de la balanza, ¿no? O sea, yo creo que mientras que cualquier relación, vínculo, trabajo, amistad nos sume, es motivo para seguir revisándonos y encontrando nuevos puntos de equilibrio porque la vida es movimiento, entonces, nunca, yo creo que es un enamorarse o desenamorarse todos los días. Yo siempre digo que mi Juan Pablo es una versión que no es la misma que yo conocí hace 16 años y hay días, hay versiones que me gustan y hay versiones que no me gustan y a él le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en este movimiento que es la vida, que es un tsunami a veces, bueno, vamos tratando de crecer juntos sin anular los nuevos lugares y a veces no sale y a veces no, pero yo siempre pongo en la balanza porque hay días que parece que se inclina un poquito al menos pero en la suma total siempre me sigue sumando hasta el día que, Dios no quiera, pero digo, hasta el día que diga no, ya esto es más lo que me resta que lo que me suma y ahí será momento de emprender el duelo, ¿no? Y yo en esto pero lo hago en todos los ámbitos de mi vida, trabajo, si no suma por lo menos que no reste y son tránsitos, son ciclos, eso también, creo que la idea de movimiento está bueno, mira, siempre digo que nací y me casé porque yo me casé a los 19 años porque lo sentí pero también te voy a contar algo que es que cuando yo tenía 11 años asesinaron a mi padre, eso para mí fue un golpe muy duro, trabajé muchísimo terapéuticamente hablando pero creo que que la vida me enseñó también a través de eso el poder del instante porque yo decía ok, tengo 19 años, ¿no? y siento que lo amo y todo el mundo me decía pero vos que pabés del amor y yo decía y yo qué sé si mañana me levanto señora entonces y yo hoy me quiero casar ¿por qué no? y cuando, mira, acá en Caseros acá en Caseros yo ahora me mudé pero en Buenos Aires hay un tren, ¿no? entonces el tren ese iba de la línea San Martín en esa época iba de retiro a José S. me pareció cuando pilas entonces yo le dije mira, yo no sé cuántas estaciones vamos a estar juntos pero mientras que nuestro tren vaya recorramos las estaciones que tengamos que recorrer entonces yo siempre proyecto obviamente me imagino viejita con él pero si eso no pasa está bien todo lo compartido igual ¿no? porque realmente no sabemos perdemos tanto ¿viste? o por ejemplo ¿viste esto de que vos también le decías ¿no? esto de Hollywood ¿viste? queremos encontrar en una persona la pasión la compañía bueno mi padre señora no se está casando con He-Man esto es lo que usted tiene al lado fíjese porque esto es lo que usted tiene y esto es lo que usted es y si esa conjunción va ¿por qué no? pero yo escucho tantas personas Ángelo cuestionarse y será el amor de tu vida es el amor de este momento de tu vida ¿y por qué dejarlo pasar? ¿no? y frente a la duda mi mamá me enseñó algo muy copado hay que probar porque si vos sentís una conexión especial con una persona bueno está bueno explorar ¿no? pero a veces es el ego ¿no? que nos llena de de tantas cosas del apego y de y está bueno también saber pedir ayuda cuando no sabemos qué hacer con todo eso porque nadie es profeta en su tierra ¿sí? sí y lo otro que yo voy a decir de los que están en búsqueda de pareja les voy a hablar a ellos porque en eso sí tengo experiencia bueno he tenido muchas relaciones largas pero yo creo que principalmente el primer enemigo de estos temas cuando uno está en la búsqueda o cuando uno queda adulto así como soltero y no sabe cómo hacer para conectar el primer enemigo es el miedo y ese es el primer enemigo y el más importante del amor porque cuando tú estás vibrando con miedo eso lo transmites y es como y atraes eso encima y atraes atraes eso y al final está directo al fracaso entonces para ti que estás soltera soltero yo te digo tienes que soltar el miedo la ansiedad pasa la bomba le digo yo pero sí y la ansiedad también viene del miedo o sea todo lo que tenga que ver con el miedo que es una familia de sentimientos de emociones que es la emoción básica del miedo pero va atenta contra todo lo que es el amor el amor es desprendido el amor no es indiferente pero tampoco está todo el tiempo ahí se conectó se conectó ay por favor no eso no es amor señora claro no está bueno también saber en esto que decís vos ¿no? el amor tal vez puede ser como la tierra ¿no? en donde hay momentos en donde yo voy a poner algunas semillitas voy a esperar luego voy a tener una cosecha de esa siembra y luego que yo recolecto eso puede venir esto que creo que se le dice como el estadio del verbecho ¿no? o sea de que la tierra se vuelva a nutrir y esa soltería es necesaria muchas veces entonces a veces precipitar esos esos tiempos mira yo conozco me salió así como chileno mira yo conozco mucha gente que que ya está harta de que la propia sociedad le pregunte cuándo va a tener novio o sea ¿quién dijo que hay que estar en pareja además? o sea hay que calmarnos un poco con ese tema si si uno siente que que quiere y no puede bueno genial para eso estamos los terapeutas ahora si uno no quiere está muy bien ¿no? creo que era Sócrates que decía creo que tuvo no me acuerdo si eres el filósofo puede ser que R pero se casó dos veces creo que una cosa así entonces él decía que bueno que el amor era trabajoso que él igual recomendaba casarse porque a lo sumo iba a terminar siendo filósofo como diciendo me ha llevado esto a reflexionar muchísimo entonces bueno si el compartir la vida uno siente que la pareja suma está bien pero si uno encuentra la paz solo también está muy bien digo y hoy está cambiando gracias a Dios el concepto de familia yo creo que el concepto de pareja también está muy próximo a cambiar vos pensá que venimos de parejas que que vienen de una comunidad antes vivían todas las familias juntos las tribus ¿no? después la familia pasó a ser un nosotros vos yo los chicos y hoy la familia más postmoderna no está ahí ¿no? en esta cosa de vos más yo esta cosa del espacio personal bueno y está ¿no? como en una ahí en una búsqueda de equilibrio entonces yo creo que nada está ni bien ni mal el tema es ser feliz como uno quiera me parece que es por ahí me gusta en los comentarios dice viva los solteros felices pero claro mija yo brindo por usted no tengo ni pareja ni familia y ya quiere verme con un hijo la presión social es tremenda en este punto yo lo sé porque la gente está tan pendiente de lo que hace el otro mal me sé señora mire tu vida bueno justamente la gente que está pendiente del otro es porque le falta eso le falta le falta amor básicamente y por eso trata de de buscar en el otro los defectos que ellos tienen entonces pero principalmente yo voy al tema que bonito eso que dice de que también poder estar solo y estar bien con esa soledad a mí me ha pasado que mis momentos más amorosos conmigo mismo han sido momentos de soledad donde he decidido estar solo donde he decidido estar reflexionando sobre mi vida es como que son etapas y también dejar de buscar a veces hay que buscar porque mucha gente no quiere buscar por miedo pero a veces también hay que dejar de buscar entonces dependiendo de tu psicología y dependiendo de tu historia la vida te va empujando a hacer lo que tienes que hacer o no buscar o buscar pero yo no creo en eso de que perdón una vez una señora me enseñó algo muy importante con su historia ella me decía que ella no sabía estar sola ¿no? entonces terminabas con una pareja y empezaba otra ¿no? una cosa cíclica y encima el universo que siempre te da esta manito que si no lo aprendes el que viene es peor bueno la señora no venía bien en ese ciclo ¿no? y una vez bueno tuvo una historia fuerte ¿no? violencia de género y demás entonces se decide a estar sola ¿no? y bueno ya basta después de este cierro ¿no? bueno al cabo de los dos años me dice estoy tan bien pero tan bien me acostumbré a mí esto lo otro y conoció el amor de su vida después entonces yo dije es verdad quien solo quien sabe estar muy bien solo quien se dio un lugar quien se amó quien se valoró está visible al mundo del buen amor porque a mí me gusta pensar esto de que el universo Dios siempre nos da la razón a los programas conscientes y a los inconscientes que son los más graves pero si yo busco pobre Dios porque dice hija lo que me cuesta que sigas buscando en vez de encontrar entonces yo siempre me gusta mucho el paradigma del encuentro yo estoy disponible al encuentro que me encuentre lo mejor para mí si no es lo mejor que pase que me estaciones señora para qué lo quiere entonces calibrar la mente hacia eso también y también tengo así como mi costado romántico que me gusta pensar cuando dos almas realmente están destinadas a un encuentro eso va a pasar hagas lo que hagas yo he conocido y lo puse hace un tiempo en el muro amores en tiempos de pandemia que uno dice pero dónde lo voy a conocer pero pasó se llora porque está disponible ahí visible su alma y está buenísimo que eso pase entonces digo ahí no es como el ego que piensa que puede buscar que puede encontrar y esa fuerza más grande del amor está ahí esperando que mi cabeza se calme entonces cuando uno se entrega eso al proceso de sanación que muchas veces la soltería trae ahí me gusta pensar a mí y cuando ya esa tierra está fértil florece y aparece ahí la semisita indicada yo estoy casi seguro de eso estoy casi seguro porque uno está diseñado para repararse para sanarse y cuando tú no le das al cuerpo al alma a tu corazón la posibilidad de hacerlo lo único que estás haciendo es repetir tu patrón de toda la vida tal cual sí 100% de acuerdo aquí me encanta lo que dice yo hace 6 años que estoy sola y me encanta muy bien 10 felicitadas señora si usted está feliz denle para adelante exacto los dos son súper humildes y claros al hablar le mandamos un besote a Roxy yo te digo me veo acá abajo así quieta me quedé congelada por las dudas no toquemos nada viste porque esto yo toco después me salgo no sé por las dudas no toco nada sí oye pero para volver un poco al tema del apego porque me encantó que habláramos del amor creo que fue muy lindo lo que dijiste especialmente me quedo con el de tomar y el mundo del buen amor son las dos frases célebres de Carla yo lo que quería proponerte era que qué piensas tú de la de otros tipos de amor ya porque hoy día se habla del poliamor por ejemplo hoy día se habla de se habla de muchas cosas y inmediatamente la primera reacción de las personas que están viendo lo establecido y lo claro es inmediatamente negarse o decir que algo malo o ponerle algún sentimiento qué piensas tú de ese tema me parece que viste cuando yo te decía que hay un viraje de la pareja hacia algo que todavía no creo que esté establecido pero yo he escuchado en el ámbito de la consulta personal parejas con distintos tipos de acuerdos por ejemplo ok cada uno puede tener su historia pero no nos la enteramos otros que las quieren enterar y para mí siempre que que los dos estén de acuerdo está bien el tema es cuando los dos no están de acuerdo entonces mientras que todo esté de acuerdo está bien y también me parece que a ver hay algo que tiene que ver con la sexualidad y el cuerpo hay algo que tiene que ver con el alma o el corazón si querés llamarlo de un modo más romántico y hay algo que tiene que ver con la cabeza porque nosotros somos un conjunto tripartito yo no puedo sacar mi mirada sistémica porque somos un sistema entonces digamos cuerpo, mente y alma entonces a veces hay personas que son muy sexuales y que lo dicen yo he visto hombres llorar diciendo yo nunca hubiera querido hacer esto pero se me cruzó tal persona en mi vida y me enamoré o también he visto personas diciendo el amor de mi vida es mi mujer pero yo me acuesto con cuanta mujer se me cruza porque para mí es otra cosa esa persona aunque uno no lo crea está ordenado porque esa persona está diciendo yo con ella quiero mi vida la que no está de acuerdo es la mujer pobre hija por eso digo mientras que estemos de acuerdo no me parece mal entonces digo hay algo que con el sexo es muy tabú pero digo si yo quiero comer una manzana y la como sola en un restaurante mi marido no está mal pero por supuesto que el sexo por fuera que es otra necesidad biológica si está mal digo y no es que yo esté diciendo señor ahora vaya y engañe a su marido no estoy diciendo que hay un concepto que me parece que todavía no está llornado porque justamente ninguna de las partes se pone de acuerdo y además hay tanta gente que en vez de poner su mirada en su corazón en su vida en su sombra la ponen los demás yo creo que si cada una de las parejas triejas he escuchado por ahí el poliamor y qué sé yo si cada uno de nosotros con la cantidad de partes que formamos nuestras familias o lo que queramos podríamos hablar no hay problema el problema es cuando una de las partes no está de acuerdo o sufre por desigualdad de condiciones por lo menos eso es lo que más vemos en el marco de la consulta mientras que las reglas están claras y está todo bien y también pasan cosas Angelo porque una vez vi una serie argentina no me acuerdo de un capítulo en donde se planteaba el tema por ejemplo de estos matrimonios que se cruzan y tienen relaciones creo que son Swinger algo así y que las personas de repente ellos pensaron que lo iban a poder sobrellevar y luego terminó mal entonces digo es prueba y error pero mientras que nosotros podamos dar lugar a todo lo que nos va pasando y creo que la clave es la palabra juntos si nosotros juntos podemos dar lugar a esto que nos pasa a esta inseguridad al apego a los celos a la confianza o a lo que sea se sale pero mientras que lo hagamos juntos todo me parece que por eso hablo de Remo porque me parece que va por ahí si a mi lo que me ha pasado con algunos clientes que a veces están de acuerdo desde el discurso pero tu empiezas a preguntar un poquito más y te das cuenta que una persona está incómoda con la situación y que en realidad no lo desea tanto y para no perder al otro sigue en la práctica entonces ahí viene inmediatamente la confrontación de bueno qué tanto también te validas tú y qué tanto te amas como para poder permitir ciertas cosas o sea también estás permitiendo algo que no quieres porque lo estás haciendo ahí das más de lo que tomas se desbalancea sí entonces digo es tan importante esto es un concepto gelingeriano una ley sistémica el equilibrio entre el dar y el tomar que realmente ahora es verdad que a veces hay una intención buena por parte de ambas partes y eso en la práctica fracasa porque a veces pensamos que íbamos a poder no sé sobrellevar esta situación y no tienen que ser tampoco este tipo de situaciones puede ser la llegada de un hijo una mudanza un cambio de trabajo un tesigo hacia tu país de destino y no hacia el mío ¿no? entonces digo a veces uno piensa en el nombre del buen amor y de las ganas que yo voy a poder acompañarte en tu proyecto entonces doy y luego me doy cuenta en el trayecto que no y está muy bien había que probar luego de eso yo creo que toda esa información en movimiento si yo la puedo tomar ese input ¿no? nuevo regenerar y un nuevo output está muy bien el tema es cuando yo me quedo con eso y aguanto y soporto ¿no? y después viene el reclamo que claro que si le estás reclamando 20 años para atrás señora esto ya caducó y no se lo cobra ni la FIP acá en Argentina que todo nos cobra FIP es tremendo claro señora basta con el reclamo del 90 ya pasó bueno esa es otra la variable del tiempo ¿no? ¿cómo puede ser que claro nosotros nos vamos guardando y la violencia sube ¿no? como el despertador ¿viste? que no lo escuchás y suena cada vez más fuerte bueno nuestro reloj interno es más o menos igual entonces me parece que si nosotros como el rating minuto a minuto lo vamos podemos expresarnos con el otro no hay conflicto se permite ese margen de maniobra sí oye ya se está acabando el tiempo así que un mensaje para la gente que nos escucha la gente que está ávida de saber ¿qué podrías decir para cerrar esta conversación? yo creo que nada está ni bien ni mal que circunstancialmente todos estamos donde tenemos que estar aunque duela que hay formas de aprender más fácil que la solución siempre está en uno que somos seres sociales y que necesitamos del otro pero pero por sobre todo no dar esta potestad al otro porque ahí nos perdemos a nosotros mismos ¿no? yo desde espacio del alma lo que hago es creo que más o menos lo mismo que vos ¿no? o sea atendemos personas damos talleres pero por sobre todo tratamos de de curarnos ¿no? entonces en el arte de sanar nuestras propias heridas simplemente vamos compartiendo lo que resultó ¿no? entonces no hay más que eso ¿no? y que hay recetas que que le sirven a muchos otras que no y que ninguna está ni bien ni mal mientras que la persona tome aquello que le haga bien está muy bien y que siga adelante y en el momento que reste nos disponemos a soltar así que no hay mucho más que eso me parece muchas gracias linda de verdad muchas gracias por este espacio fue muy lindo vamos a dejar grabado en mi cuenta yo te voy a etiquetar para que lo puedas compartir porque hay gente que lo está pidiendo genial dice cómo se hace pero lo intento sí yo te lo mando así que muchas gracias feliz de haberte conocido a través de las redes pero te mando mucho amor también y que te vaya muy bien allá en Argentina mucho cariño de acá aparte buenísimo que nos crucemos chilenos argentinos que siempre hay tanto lío no sé bien por qué pero yo todo chileno que me cruzo es re macanudo así que feliz de este intercambio gracias y nos vemos la próxima gracias que estén todos muy bien que tengan una hermosa noche nos vemos chau chau bueno y yo me despido de todos les agradezco por haber estado aquí les recuerdo que tengo un artículo del apego si quieren ver tengo unas guías de apego para que puedas identificar cuál es tu estilo de apego cuál es tu forma anda a angeloconstanzo.com o en el link de mi descripción sígueme para más contenido porque ahí yo hablo de apego emocional si eres evitativo ansioso o tienes un apego desorganizado así que que les vaya muy bien cuídense y recuerden amense con todo su corazón sean coherentes y respétense nos vemos hasta la próxima que les vaya muy bien y seguimos hablando mándenme un mensaje si quieren saber más yo siempre les contesto con un audio chau 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 ¡Gracias!